Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y por supuesto un gran abrazo a todos los amigos que nos ven hoy en día desde la Unión Americana, Canadá, Alaska hasta la Patagonia. Como todos los días un gran saludo y por supuesto a todo el mundo hispanoparlante que anda regado allá por el globo terráqueo. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy? Y es nada más y nada menos que amigos de Conexión este par de nefastos. Ahora resulta que llega el actor Diego Luna que lo tenemos aquí de este lado, Mr. Diego Luna, qué besotes te dabas en la película con Champagne. Excelente actuación en aquella ocasión y tenemos del otro lado de la baranda aquí al gran Jorge Ramos. Jorge Ramos entrevista al gran actor Diego Luna, al cual pues toma determinaciones contra Andrés Manuel López Obrador. Es obvio que este señor nunca va a entrevistar a alguien que esté a favor de la cuarta transformación. Diego Luna que en un principio, en el año del 2017 a finales, ya entrando en el 2018, reclamaba un cambio para México, que México necesitaba libertad de expresión, que México ya necesitaba un cambio de rumbo y todos nos fuimos en la finta que Diego Luna apoyaba a Andrés Manuel López Obrador porque empezó a expresar todas las mismas promesas que Andrés Manuel López Obrador andaba haciendo en la pre campaña todavía en aquella ocasión. Luego como que vino un estirón de orejas ahí de la derecha y Diego Luna empezó a retomar un rumbo distinto al de Andrés Manuel López Obrador y empezó con discursos confusos donde no se daba a... ahora sí, como dice ahí la gente, no tomabas partido. Tan como decías una cosa, decías la otra, cantinfliabas y no eras concreto. Al final, en las últimas semanas, ahora sí te abriste de capa y espada y ahora sí expresaste que no estabas con la cuarta transformación. Eso sí, de una no, de una manera no explícita. Como entiende, te di, le digo a Juan para que me entienda Pedro, pero nosotros que estamos en estos menesteres, pues entendimos claramente Diego Luna que te opusiste al cambio en México y ese estirón de orejas que te dieron o ese estirón de patillas que te dieron gracias a mí, que no me los pueden dar porque no tengo con queso las gordas, pues cambiaste tu discurso y hoy el nefasto de Jorge Ramos, pues te entrevista para que te dejes caer con esta cuarta transformación. Ya tenemos muchos agoreros, la marcha FIFI se llevó a cabo, como dijo ahí uno de los secretarios de Estado, del secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo de una manera ahí sarcástica, bueno, todos los opositores de Andrés Manuel López Obrador se presentaron en la marcha, han de haber sido muchos. O trato de decir, esos son todos los opositores, nada más esos, bueno, no son tantos como yo pensaba. Vámonos pues a la información de Jorge Ramos, como pone aquí al señor Diego Luna a entrevistarlo, pues para que entre en apoyo de él, para que defienda las, ahora sí las prácticas nefastas de Jorge Ramos. Diego Luna critica las mañaneras de AMLO y dice a Jorge Ramos que se habla más de lo que se hace. Espérate mi Diego Luna, apenas van cinco meses y tú ya quieres que cambie todo el mundo al revés que nos dejaron ahora a los que defiendes y que viene el agorero de Jorge Ramos. Pero qué le parece si antes de diseñar la, ahora sí, toda la entrevista, vamos a ver un extracto que le hizo en el programa al punto de Univisión, el señor Jorge Ramos al Diego Luna, vamos a esperar a ver si no nos censuran por darle play ahorita a este cortito de medio minuto a esta entrevista donde saca el señor Jorge Ramos nada más un extracto de la entrevista que le hace a este actor. Vamos a ver. Yo hablé con el actor mexicano Diego Luna sobre la violencia en México, el primer trimestre ha sido el más sangriento que se recuerda en el país y le pregunté si podemos culpar de esto al nuevo presidente López Obrador o extenderle la luna de miel y esto fue lo que me dijo. El problema es mucho más complejo de lo que se planteó en campañas y pareciera de alguna forma que seguimos en campaña que se habla más de lo que se hace, que este formato de las mañaneras hace que discutamos todo pero si te haces un pasito para atrás no necesariamente está pasando y lo que era muy alarmante perdón, no me estoy escuchando, ya escuchó usted pues al Diego Luna que dice que muchos ruidos y pocas nueces en el extracto que sin embargo nos regala ahí en su portal. El primer trimestre de este año fue el más violento de la historia hubo un incremento del 9.7% con respecto al mismo trimestre pero del 2018 al pasar de 6.598 carpetas de investigación por homicidio doloso a 7.242 déjenme las arreglo la plana a este par de nefastos. El primer trimestre de este año es la inercia que estamos viviendo en lo cual el señor Enrique Peña Nieto que se acaba de divorciar ahora sí legalmente y contiene ya ya tiene ahí un amasiato con una modelo ahí muy muy guapa por cierto. Vivimos una inercia en lo cual los últimos seis meses estos señores después de darse cuenta que la llevaban de perder y cuando ya la tenían perdida dejaron que toda la delincuencia organizada se descompusiera más de lo que ya estaba hecho. Los dueños de esta delincuencia los hombres de cuello blanco que vienen siendo los meros operadores ahora sí criminales de este México cuando usted escudriña amigo de conexión online cuando usted escudriña y empieza a platicar con ciertos actores de ese delincuencia por supuesto que los que ya se retiraron los que lograron salirse de esa vida tan peligrosa cuando le platican a usted algunos personajes que estuvieron inmiscuidos en esas tareas desgraciadamente platican con mucha tristeza y ese fue tal parece que esa es la línea de la cual muchos de ellos se salen porque piensan que están trabajando para ciertos personajes aquellos muy sonados por televisión radio chayoteros y otros medios de comunicación y cuando se dan cuenta que llegan a los más altos niveles de los jefes en jerarquías se dan cuenta que llegan a los palacios de gobierno de cada uno de las entidades de la república mexicana y esa es la tristeza que llegué a escuchar de uno de ellos en los cual me platicaba muy tristemente que las alforjas llenas de dinero se llevaban después a esos lugares donde el jefe era el que estaba atrás de un escritorio y que desgraciadamente pues eran los grandes políticos de esta nación así que mi Diego Luna cuando se ven perdidos ahora sí estos señores que hacen los señores los verdaderos patrones de estas gentes descomponen más este hilo para dejarle a Andrés Manuel López Obrador un ahora sí como dice Andrés Manuel un elefante reumático cree que reumático es poco creo que se lo dejaron lesionado quebrado anémico diabético cancerígeno se lo dejaron con un fin de enfermedades con las cuales para echar a andar a ese elefante mi Diego Luna creo que te tapas los dedos te tapas los ojos perdón con dos dedos tú y no quieres ver más allá de lo que debes de haber el trasfondo político pero lo entendemos muy bien que tú y Jorge Ramos como son personas vendidas contratadas tienen que expresar un script que les dan quienes sus patrones del sistema anterior tan visceral un gobierno tan visceral que estas muertes que estás viendo que son que hay más carpetas de investigación que el año pasado que el trimestre pasado pues es con es ya más o menos expliqué el por qué hoy hay más si es que les doy el la confianza de que están dando datos verdaderos y lo entiendo muy bien dejan un México en descomposición y apenas Andrés Manuel López Obrador está y toda la gente que tiene alrededor están tomando las riendas apenas se están dando cuenta del monstruo que les dejaron mientras se están dando cuenta pues muchos de ellos están ejerciendo esos actos delictivos con los cuales poco a poco se va a ir borrando todos esos números lo de los cuales estás expresando el día de hoy creo que hay que ser un poco analíticos tener un poquito de inteligencia y sobre todo tener una libertad de expresión y no me refiero a la libertad de expresión que tienen hoy en día Jorge Ramos tú y todos los fifís que marcharon el día de hoy sino una libertad espiritual una libertad donde de veras no le rindas pleitesía a ninguno de los machuchones a esos machuchones Diego Luna a esos machuchones a los cuales les pagan a ustedes para que expresen y lleven unas ahora sí unas políticas equivocadas unas políticas confusas hacia la sociedad para poder confundirlas vaya la otra vez la expresión lo que quieren hacer ustedes es crear cuestiones confundidoras ante esa sociedad para que la gente se empiece a adherir más a ustedes y se empiece a poner esas garras blancas esos chalecos de la hipocresía esos chalecos de la ignominia esos chalecos de la hipocresía esos chalecos doble caras que hoy en día son ustedes creo que lo siento mucho mi Diego Luna pero has caído en la incredibilidad de los mexicanos tenía cierta credibilidad y no por apoyar a Andrés Manuel López Obrador se vale estar del otro lado de la baranda se vale estar de un punto crítico de aquel lado pero con sustento con sustento con papeles con números no nada más hablando a lo tonto ¿por qué no nos hablas de dónde provienen todos esos ahora sí desaparecidos asesinatos muertos carpetas de investigación ¿por qué no echas a andar un poquito tus neuronas? y de veras y de veras te das cuenta con los tipos de calaña el que te está entrevistando por ejemplo en este instante que es Jorge Ramos que siempre nos estuvo regalando una falsa idea todos los que vivimos por un tiempo en los Estados Unidos y muchos de mis amigos que me están viendo ahorita ya siempre dio una figura de una cara de buenito de demócrata de un señor que quería ayudar a las clases desprotegidas que estaba a favor de los paisanos pero hoy nos damos cuenta que no estaba a favor de ellos cuando de veras en México hay un cambio nos damos cuenta que solo jugaba la parte contraria dizque de los antidemócratas de la gente que en México siempre gobernaba de la gente visceral siempre los criticaba él pero era la parte para jugar esa democracia donde supuestamente lo dejaban hacer eso para que igual que Denise Dress era algo parecido para que la sociedad dijera que si había libertad de expresión y que se le daba micrófono a la gente de pensamiento crítico como lo era Jorge Ramos en su momento pero hoy que llega esta cuarta transformación no es por criticar a Andrés Manuel López Obrador están en todo su derecho pero vemos que se van de una manera visceral vemos que se van y repito sin sustento alguno que simple y sencillamente traen un script pagado por Hollywood para poder pegarle duro al presidente de la república uno que tiene dos neuronas ahí trabajando todavía pues podemos criticar a Andrés Manuel López Obrador en algunas de sus proyectos políticos pero cinco meses es imposible entregarle ya resultados a México creo que es tan ahora sí es un país amigo de conexión online es un país en el que vivimos ahorita desgraciadamente en actos de terrorismo en muchos de los estados en otros se bajó mucho la violencia que difícilmente de la noche a la mañana se pueden bajar esos actos de delincuencia y le voy a platicar por qué porque la mayoría de las veces no quiero decir siempre pero la mayoría de las veces las policías municipales pertenecen a ese tipo de delincuencia las policías estatales también se prestan para eso Andrés Manuel López Obrador no tiene injerencia todavía ante ese tipo de policías hasta que no se forme esa guardia nacional en las cuales ahora sí va a tener por grupos por regiones va a tener a esa guardia nacional y entonces sí cuides en mucho policías municipales policías estatales porque entonces sí la guadaña les va a llegar es por eso que ustedes van en contra de esa guardia nacional y tratan de confundir a la gente que va a estar militarizada y otras formas que ustedes nos quieren confundir al respecto pero no es nada más y nada menos que es el grito de la desesperación de todos ustedes va a llegar ese momento en el cual amigo de conexión todas estas policías y estos señores se van a tener que tragar sus mentiras porque yo le aseguro que las cifras van a ir disminuyendo paulatinamente después de que ya esa guardia nacional esté en cada una de las regiones trabajando y les van a tapar la boca a estos señores y es obvio que van a empezar ahora a manifestarse en contra del Tren Maya del Istmo de Tehuantepec y alguno que otro proyecto social que no funcione tal como debería de ser porque se vale no trae una varita mágica Andrés Manuel López Obrador como para que todas las proyectos que traiga salgan efectivos alguno que otro va a salir en números negativos se va a tener que ahora sí recular al respecto y tomar otros proyectos diferentes porque así es en todas las sociedades pero yo lo sé y lo entiendo muy bien estos señores van a seguir desvirtuando las verdaderas causas sociales de este México este señor como se lo he repetido en infinidad de ocasiones porque me encanta mucho esa deducción que hizo Fernández Noroña es un gringo que nació en México es un gringo este Jorge Ramos tú también seguramente no has de vivir en México has de vivir en los Estados Unidos y ya te sientes parte de gabacho solamente que te faltó el ojo azul como si lo tiene aquí mi compadre es un gringo que protege las políticas neoliberales en las cuales se sacía esa gran cultura norteamericana por eso viven en un país en opulencia porque se sacían se sacían de todos los recursos naturales de América Latina y de otras partes del mundo y de una mano de obra muy barata para que ellos disfruten de tecnologías demasiado baratas para que disfruten de todas las comodidades pero gracias a la explotación de otros pueblos ¿de dónde cree que vienen los casi la mayoría de los productos? usted amigo paisano que vive en los Estados Unidos de una manera muy cómoda ¿de dónde cree que vienen casi todos los productos que usted consuma? yo lo invito a que vea las etiquetas de todos los productos que consume y se va a dar cuenta que la mayoría la mayoría vienen de países del tercer mundo donde las horas que pagan a la gente que trabaja en esos lugares son demasiado bajas y usted lo sabe bien porque algún día trabajó en esos lugares son lo que defienden estos señores maquiladoras que pagan salarios paupérrimos maquiladoras que raramente finiquitan finiquitan a un trabajador y siempre tienen la hoja ya firmada desde que entran de despido para no pagarles lo que se merecen cuando los despiden de sus de sus centros de trabajo así que mi Diego Luna ya no leí la nota porque ya me imagino con lo que dijiste de que se trata la película es nada más que el apoyo a Jorge Ramos este señor que vino aquí a la República Mexicana agarrar sus tres minutos de fama y hoy en día el diario Reforma le saca ahí su columna en la cual le paga muy bien porque las columnas que pone Jorge Ramos en el Reforma son exclusivas la exclusividad tiene un precio eso vino a ser este señor el mercader de la Cuarta Transformación su servidor como no tiene quien lo chayotee simple y sencillamente a veces lo chayotea el pueblo y algunos se enojan mandan sus ayudas mandan sus aportaciones para que esto pueda funcionar y muchas veces sale por ahí un bots muy enojado que porque uno agradece cuando el pueblo se manifieste y quiere dar una cooperación para que haya luz para que hayan estas tecnologías en las cuales podamos transmitir de una manera ahora sí de lo mejor tener un micrófono decente como el que llegó hace unos días gracias a una aportación de un familiar de su servidor que andaba ya por el por el chuco como dicen ustedes y me habló por teléfono desde allá me dijo charlie carlos federico voy hacia tu ciudad y me encontré un micrófono que te quiero regalar lo aceptas adelante tráigaselo y se lo trajo y pues oh sorpresa me trajo el micrófono que tanto deseaba y de esta manera es el chayote que recibimos de que lo recibimos del pueblo del pueblo que comulga que quiere una transformación por eso tenemos esa libertad de expresión la cual tú no patienes la de la cual tú padeces porque tú si tienes un patrón que le tienes que rendir pleites y a quien le tiene que rendir pleites y a carlos federico al pueblo nada más a las exigencias de esos 80 millones de mexicanos los cuales eh quieren y tienen sed de justicia más otros 20 de millones de mexicanos que viven allá donde tú vives canijo que también claman justicia pues esta es la libertad que si tenemos nosotros espiritual en las cuales podemos expresar sin que nadie nos dicte línea y yo tenga aquí un script al cual tenga que obedecer mis únicos patrones como lo dice Andrés Manuel López Obrador es el pueblo y lo que el pueblo diga es lo que el pueblo manda amigo de conexión online reciban un grandioso saludo y me voy ya de este par de nefazos que me están secundando aquí ni son guarura ni son nada son unos nefastos nada más vámonos riendo amigo de conexión se mantiene usted muy bien informado en esta charla en inicio de semana nos vemos hasta la próxima y una vez más vámonos riendo y